Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán El 30% de la superficie boscosa del municipio de Cherán Se ha perdido en los últimos 10 años a causa de la tala ilegal y los incendios Informaron autoridades del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana Yo me podría augurar a lo mejor hasta un 30% De hecho tuvimos conversaciones con gente de la comunidad de Cherán Y estaban muy preocupantes justamente porque estaban, si no es que más del 30% de lo que se ha perdido En rueda de prensa el director del Instituto Guillermo Salas Precisó que Michoacán tiene una superficie territorial de casi 6 millones de hectáreas De las cuales el 25% tienen vocación forestal Y su principal afectación se deriva de la mano del hombre a causa de oportunidades laborales Y hay una deforestación de verdad desmedida Sigue siendo, mientras no haya un problema, sigue siendo la falta de empleos La falta de conciencias, la falta de política pública Seguirán habiendo problemas como estos de la tala moderada Los investigadores anunciaron el VI Congreso Forestal Latinoamericano a realizarse en Morelia Del 20 al 24 de octubre En el que investigadores, académicos y autoridades del sector Analizarán lo concerniente a la sustentabilidad de los recursos del bosque y del medio ambiente Para Quasar TV, Fátima Miranda